hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión queremos presentarles un trabajo de modificación e iluminación que hicimos en este mazda cx3 2018 acá vemos el antes cómo llegó el auto con luz halógena amarilla que es como viene la versión estándar acá al ecuador y a continuación les dejo con el trabajo de modificación de faros en este mazda cx3 y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.